Un paquete con aproximadamente un kilogramo de cocaína fue detectado y asegurado por elementos de la Policía Federal en la playa de la zona arqueológica de Tulum, que estaba oculto entre las rocas. El paquete fue entregado al Ministerio Público Federal y más tarde sobre la carretera Reforma Agraria, también en Tulum, fueron asegurados 12 paquetes de marihuana que iban en un autobús dentro de cubetas con tierra en el área de equipaje y tanto el producto como la unidad y el conductor quedaron a disposición de la Autoridad Federal para el deslinde de responsabilidades.